¿Qué tal, Nicolás? ¿Andás por ahí? ¿Cómo va, Seba? Buen día. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Acá estamos. Por suerte, muy bien. Queríamos conocer un poco cómo es la historia de la cuenta, de los murales de Diego, cómo empieza todo, cómo nace el proyecto y qué está pasando con esto, ¿no? Bien. La cuenta, por suerte, hasta el día de hoy, ya ha pasado los seis meses, casi siete, está muy bien, por suerte. Es una cuenta que nació el 8 de diciembre, un día después de lo que fue la partida de Diego. Nació como un proyecto, un humilde proyecto, que fue mutando con el correo de los días y las semanas y que, bueno, ha explotado hasta el día de hoy llegar a más de 20.000 seguidores. Bien. El primer posteo de la cuenta fue, me decís, el 8 de diciembre, estoy yendo a ver, escroleando para ver cuál es. ¿Te acordás cuál es? Es el de la foto de perfil. Es el de la foto de perfil. Y en ese momento, ¿cuál era la idea? Bueno, el primer posteo se dio, justamente, bueno, esto me lo preguntaron hace un par de semanas, tiene que ver con el día de la muerte de Diego. Fue una foto que pude sacar saliendo de Casa Rosada y que, para mí, significa mucho porque, justamente, es un momento muy difícil que estaba atravesando y que, bueno, nació como una idea de proyecto y, además, una forma de rendirle homenaje, como aquella canción que dice, yo te voy a recordar todos los días. Bueno, es algo similar. ¿Cuál era tu vínculo con Diego hasta ese momento? El mismo que tengo hasta ahora. De admiración, de respeto, de oratría, de amor, de pasión, de un poco de todo. ¿Lo cruzaste alguna vez? No, no, no. Lo más cercano que pude llegar a verlo fue en un estadio de fútbol, pero nunca pude verlo de cerca, sinceramente. ¿Contabas que el día del funeral de Diego sentiste que tenías que ir a Casa Rosada? Contame un poco eso, porque, la verdad, en el momento que fue, digamos, veníamos de una cuarentena muy estricta y, bueno, me imagino que dudaste ir o no ir o cómo fuiste o con quién fuiste. ¿Cómo fue toda la, digamos, toda la peripecia, ¿no?, en Casa Rosada, en Plaza de Mayo? Sí. Bueno, yo soy de la ciudad de Pergamino. En este momento estoy viviendo en Capital Federal. Sí. Pero en ese momento tomé la decisión de hacerlo, de venirme a la madrugada directamente. No había micros, por lo que se dificultaba mucho la posibilidad de venir. Encontré por intermedio de unas personas que viajaban de Pergamino que venían para acá. Y ahí me sumé a la madrugada con todo lo que eso significaba. Y te estoy sincero, tengo como recuerdos, pero que se fueron perdiendo. Fue algo que como que estaba, pero no estaba. Es decir, mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma estaba en otro lado. El shock era tan grande, digamos, o venías con una angustia tan fuerte que quedó todo medio borrado. Sí, sí, o sea, está en recuerdo, obviamente, pero tengo la sensación hasta ese día, días posteriores, porque me quedé unos días más para, por ejemplo, ir a Paternal. Fue ahí donde surgió la idea de poder hacerlo el tema de los murales porque me encontré con un mural que yo desconocía que estaba en ese lugar. El que está con los padres. No, 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 ese es nuevo. El que yo digo está en la avenida San Martín. Fue uno de los primeros que subí y que lo devisé de lejos y dije, bueno, este es un mural que no sabía dónde estaba. Y bueno, la idea también de la página es darle una referencia exacta a la gente para que la gente sepa dónde está ubicado. Porque para el que viene de lejos o vive en otro barrio, si le dicen está en Caballito, está en cualquier otro lugar. Sí, son grandes los barrios, claro. Claro, sí, sí, claro. Claro, son bastante grandes. Entonces, hacer eso y también darle un reconocimiento al artista que me parece que es uno de los principales objetivos porque hay muchas obras en la calle y, sinceramente, poder darle un reconocimiento al artista es un gran gesto, me parece. Te pregunto esto. Vos decís que son flashes, pero ¿cuánto tiempo hiciste más o menos en la fila para poder entrar a Casa Rosada, ¿te acordás? Y cerca de cuatro o cinco horas fueron. ¿Y qué viste? ¿Qué fue de lo más impresionante que viste ahí de la gente, de las actitudes, de, bueno, qué sé yo, de lo que no pudimos ver o lo que lo vimos por tele, ¿no? Yo, sinceramente, fue uno de los momentos en donde ya incluso entrando, que viene a otro lado, se da cuenta que siempre capital es alboroto, es cabos, es un montón de cosas. Había un silencio que reinaba en toda la ciudad. Era un silencio increíble y después, no sé, he visto un hombre de traje abrazar a una persona que no tenía ni zapatillas. Esa es una de las imágenes que más me quedó en la cabeza. No había distinción social, no había equipo, no había nada. Fue algo increíble ver toda gente llorando, chicos grandes, extraños, abrazándose uno con otro, gente tirada en el piso. Fue una imagen que, sinceramente, como te digo, el cuerpo estaba ahí, pero mi alma no, sinceramente, no estaba ahí. Cuando entraste a Casa Rosada, ahí ya en medio entras en un blanco, no te acordás nada. No, me acuerdo, porque encima fue muy rápido. Sí, sí, es pasar caminando, no te podías ni detener. Claro, claro, claro. Y la verdad que a uno le queda la imagen eso dentro de la cabeza y es muy difícil de sacarse todo ese momento. Más que nada por toda la impresión que tenía toda la gente, de que estábamos todos casi en la misma, en el mismo momento. Es la frase que dijeron por ahí, a todos se nos murió el mismo familiar. Bueno, fue exactamente lo mismo. Qué increíble. Bueno, vos salís de ahí y entonces te disparás para Santelmo, o sea, te vas para el lado derecho, vas como para querer volver a tu casa. Digamos, ¿por qué fuiste para Santelmo cuando saliste de Plaza de Mayo? Fui para Santelmo porque en ese día justamente yo como no vivía acá me fui a la casa de un amigo que vivía en Avellaneda y yo sabía de la existencia de ese mural. Nunca había ido y estando más o menos cerca dije, bueno, vamos a verlo ya que estamos por acá. Sí, claro. Y me encontré con una imagen que es bastante particular porque es algo similar a lo que pasó con el gauchito Gil. Había ofrendas, había flores, había todo. Claro, sí, sí. Fue exactamente la misma imagen y me impactó también eso de cómo ya a pocas horas de lo que había pasado ya nacía un santo dentro de una misma ciudad y digo, y eso se repitió porque el otro día fui a la boca y estaba la misma imagen y en la paternal en la casa de Inascano pasaba lo mismo así que fue algo como una imagen pero monetaria lo que se iba a venir que bueno, hasta el día de hoy se hace costumbre. Sacaste esa foto y dónde decidís bueno, voy a hacer una cuenta con esto, voy a abrir algo con estos murales de Diego. ¿Cuándo, digamos, cómo es la evolución de ese proyecto? Bueno, cuando al otro día me pasó esto de ver ese mural que te dije en paternal y allá tener la foto de lo que fue el de San Telmo lo consulté con una amiga y le digo, mira, me parece que hay un proyecto interesante de poder hacerlo, de poder informar a la gente de dónde está porque no había o ninguno. Yo lo busqué a ver si había alguno y no había ninguno en el que podamos justamente esto, darle una referencia, mostrar la cantidad de murales que se le han hecho a Diego en todas partes del mundo y hacerlo uno por día porque la modalidad es esa. Hasta el día de hoy llegó 215, fueron 215 días en el que durante día por día uno trata de rendirle una especie de homenaje y como te digo, que la gente sepa dónde está cada uno para el día de mañana poder cuando se pueda viajar ir a visitarlos y darle ese reconocimiento al artista que tanto se lo merece porque muchas veces no lo tiene o la gente desconoce y bueno, a través de eso muchos artistas me han agradecido, han conseguido trabajo que bueno, eso quizás es lo más gratificante que he tenido además de la respuesta de la gente O sea, se han comisionado murales, gracias o ponele gente que vio claro, los murales que hacían estos artistas los contactaron para que hagan algún otro Sí, 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 hasta el día de hoy me preguntan me preguntan che, tengo una pared en mi casa ¿conoces algún artista? y yo bueno, a raíz de eso le pido la ubicación de dónde vive más o menos y ahí tengo algunos artistas que sé que trabajan en esa zona o que por ahí le digo mira, escribíle a tal que seguramente te va a saber decir si no puede él va a derivar la otra porque hay mucha solidaridad entre los artistas también y que bueno, me parece que eso es de lo más destacable que tiene porque me han agradecido me han dicho che, gracias al mural que subiste me dieron 3, 4 trabajos para hacer y bueno, eso me parece que lo que más me llegó de todo está en la página ¿cuántos murales o sea, te falta subir todavía? porque me imagino que también se están encargando algunos hoy un mural de Diego pasa a ser una atracción para el turismo también yo sé que el turismo hoy no es justamente el área más estimulada pero en algún momento lo será y la boca paternal por mencionar los barrios más o el sur de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires los lugares natales de Diego los lugares donde ha vivido se están convirtiendo bueno, en paternal creo que hay una cantidad enorme de murales de Diego en las inmediaciones del estadio Argentino Juniors y demás y donde fue su primer casa y que esto que el otro y de voto también se están convirtiendo en epicentros de esto sí, sí, bueno, en paternal ya había muchos antes de su muerte eso también denota un poco el fanatismo de la tria que siempre hubo en paternal por Diego perdón, en La Plata en La Plata hay unos fantásticos también, ¿no? sí, sí, en La Plata hay un montón Rosario ha crecido mucho por la estadía de Diego en gimnasia sí, Rosario lo mismo sí, en Rosario es impresionante también la verdad que yo no tengo la cuenta de cuántos tengo todavía hay muchos que tengo en la lista por subir más de 100 seguro y el tema es que siguen haciendo cada vez más y después hay otro tema que a mí me gusta descubrir por ejemplo el de ayer el último que subí que me pareció muy curioso el lugar donde está hecho que es en un centro de atención a jóvenes en conflicto con la ley penal esto está en un pueblo en Salta es muy bonito parece una la bandera de Japón exactamente exactamente muy lindo después hay otro en Impenetrable de Chaco digo la cantidad de lugares que hay me gusta por ahí ahora mientras mientras se pueda ir poniendo algunos lugares donde quizás no lo ves en cualquier lugar digo el Impenetrable de Chaco si no lo subo yo ahí o no aparece en una página no aparece bueno acá hay uno que es fantástico que es el de Chivilcoy 1950 Puerta 11 Estadio Malvinas Argentina en All Boys esto es increíble es de un grado de realismo que no se puede creer como quedó es impresionante es de Maxi Bañasco un artista que fue muy popular en estas últimas semanas en estos últimos meses que fue el encargado de hacer una de las exposiciones más hermosas que he visto en mi vida que ha estado ahí en el Patio de Lecheros donde ha demostrado también su su fanatismo por Diego hizo muchas obras de Diego con el Correo de los Años me ha tocado asistir cuando la inauguró hace un par de meses y la verdad que es algo increíble y bueno nos encontramos con eso también me aparece eso digo hay imágenes que son que parecen fotos lugares recónditos no sé un subterráneo en medio de una ruta en Escocia por ejemplo esas cosas yo no las comprendo ahora vos estabas tan conmovido yo te señalo esto porque te debe haber emocionado mucho tan conmovido digamos yendo con un sentimiento genuino haces esto que la verdad es como increíble como ha crecido como vos decís tienen más de 20.000 followers y yo creo que vas subiendo y va a tener cada vez más porque es como una cuenta de arte realmente es lo que es y ahí se conjuga un poco la pasión por Diego por el fútbol y el arte pero por ejemplo que Yanira Maradona siga la cuenta o esas cosas que te genera o que aparezca likeando las fotos bueno yo con Yanira y tanto con Yanira como con Dalma tuve la oportunidad de hablar en el momento de decirles agradecerles por la cuenta en sí de bueno que me sigan ambas que me siga Claudia también pero decime si eso no te volvió loco de emoción porque es un poco vos me decís no conocí a Diego pero eso es como una legitimación más allá de la buena onda que tienen las tres que realmente son gente encantadora me imagino ese cruce no esa vuelta si yo hasta ahora digo cuando me preguntan ganaste plata o que ganaste a raíz de todo esto y no yo la verdad que ganar el reconocimiento de ellas que me agradezcan por lo que yo estoy haciendo si claro que vos lo haces con todo el amor exacto vos lo haces con alegría digo no es algo que te cueste pero yo creo que justamente este sentimiento genuino que tenés es lo que han percibido la familia ¿no? si si y bueno creo que Janina fue la que arrancó con esto de que la página crezca y dé un boom fue un momento en el que ella compartió la cuenta de una de sus historias y ahí llegaron se expandió todo hasta el día de hoy no parar lo que termina siendo pero si siempre me parece muy gratificante ver pongan un me gusta que comenten que me reaccionen a las historias es algo que que me alegra el día de una manera en la que bueno ahí siento que una parte de mi trabajo de todo lo que hago día a día el reconocimiento está dentro de la gente como te decía antes de los artistas y realmente con alguien tan importante como Dalmi como Janina mira yo te voy a tirar una idea solamente para que no te la no te la robe otro esto es un libro me entendés esto es un libro hermano o sea tus fotos de los murales no de verdad te digo pero por favor que no se lo ocurra otro esto es tuyo dejémoslo grabado no esto es un libro pero tenés que ponerte digamos un libro objeto de esos que tiene todos los murales pero tienes el tuyo te lo mereces o sea pero lo galo y son las fotos de los murales digo pero esto tiene que ser un libro tuyo lo voy a lo voy a implementar y me parece me parece a mi es un libro de fotografía de murales de Diego digo donde son cosas que están exhibidas digamos y poner los artistas y hacer este relevo yo creo que todo el mundo va a estar contento y digamos quien no querría tener un bonito libro con todos los murales de Diego con buena foto pero tiene que ser tuyo no tiene que ser de otra persona lo voy a lo voy a tener en cuenta no por favor por ahora llevo a 215 páginas llevo por ahora así que no no y hermano ya está y después no salen volúmenes pero empezar a hablar con alguien para hacerlo con alguna editorial porque lo único que falta es que parezca un vivo que vea la cuenta y lo tiene que ser tuyo si 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 es verdad o sea que estás haciendo este trabajo nunca lo había pensado y imaginate pero porque alguien me la cuenta es precioso realmente vos ya ves el instagram y decís che esto es hermoso bueno yo quiero ese libro de los murales de Diego ¿entendés? si 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 un prólogo de Janina un prólogo de pero si te voy a hacer el libro escriben unas palabras ya está y es tuyo bueno hay muchas historias detrás de algunos de ellos que también merecen ser contadas ahora tu trabajo es todos los días para que la gente vea ¿cuál es tu trabajo? mi trabajo yo soy community manager en realidad ah bueno ya claro tenés cancha con esto si soy periodista también yo soy periodista deportivo y contame un poco que periodista deportivo donde escribís donde trabajas yo trabajé mucho tiempo en Pergamino estuve transmitiendo la campaña de Douglas Hay de Pergamino que lindo vos justamente estábamos con Cata buscando gente que haya hecho programas partidarios así que exactamente era el tipo de cosas que estábamos buscando ¿cómo se llamaba la transmisión de los partidos? no era claro estaba el programa que llamaba las voces del deporte después estaba otro que se llamaba frecuencia fogonera y a ver con Douglas y después seguir la campaña de Douglas por todo el país y por todas las provincias que lindo eso que lindo que lindo eso no me digas que no es hermoso no la verdad que muchos me preguntaron pero hubieses venido a Buenos Aires antes donde está el objetivo principal del periodismo hasta acá yo la verdad que gracias a Douglas me recorrí el país por eso decime si haber conocido todos esos estadios otros clubes ver los enfrentamientos un mundo que tiene un romanticismo enorme el chorrián del partido los días de lluvia los días de sol ir recorriendo no me digas si no fue hermoso no, no la verdad que yo no reniego a nada conocí más de 50 estadios con Douglas en todo el país y conocí el famoso Chori de la cancha de Flandria por ejemplo ¿por qué? ¿lo más grande que hay? ¿lo mejor? dicen que es el mejor de todos yo hice la prueba la verdad que me dejó algunas dudas pero bueno perdón ¿por qué? ¿por qué dicen que es el mejor de todos? no sé la fama la tiene como que es el mejor ahí en Jaure supuestamente dicen eso así que perdón pero viene normal le ponen algo viene a la pomarola ¿cómo viene? no sé es la magia de la cantidad de chorris que hacen porque hacen una cantidad de chorris impresionante claro y creo que está bastante sobrevalorado yo lo probé y no veo nada diferente a otros que he comido en otras canchas pero no me he encontrado con cosas curiosas tortas fritas en un estadio en Entre Ríos mirá el catering el catering más rico que comía una vez en una cancha de fútbol fue una noche en la semana en un partido de Copa Libertadores en la cancha de Lanús el catering más rico nos trajeron choripanes estábamos con el calle y nos trajeron comida muy rica loco mirá que he ido como hacía visitar palco de Racing palco de River palco de Boca quiero decir pero si vos me decís donde el puesto de prensa tuvo el mejor catering la cancha de Lanús listo nunca más comía así en una cancha eso porque no probaste lo que hicieron en Tandil en Tandil en Santa Marina te daban picada ay claro Tandil y bueno sí claro claro che pará pará y escuchá y community manager de qué qué cuentas manejas o no se puede decir yo sí sí trabajo en Radio Mitre no no tiene mucho que ver pero no pero bueno manejas la la cuenta de Instagram de Mitre la de Twitter qué manejas la parte yo trabajo con Gabriel Anelo claro periodista sí 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 él está haciendo la tira a las 8 de la noche ¿no? de 8 ¿a qué hora está Anelo? a la noche está en el Super Mitre Deportivo claro claro sí sí está ahí así que me moco todo lo que tiene que ver con él y bueno todo lo que tiene que ver con la parte deportiva de Radio Mitre tengo hasta el Negro Bulos Polaco Caimi por favor mandale un saludo al Negro Bulos soy muy fan del Negro Bulos bueno recién estoy hablando con él así que le voy a mandar un saludo mandale un abrazo gigante soy muy fan del Negro Bulos me da vida y alegría todos los mediodías así que mandale un abrazo es un gran personaje ¿y qué más? me decías está Fede Passini ¿y qué más está? está bueno como decía el Polaco Caimi que hace muchos años que está también bueno pues están varios cronistas que son Maxi Benoza Eric Cristófalo Ezequiel Sosa todos que son cronistas de diferentes clubes así que y sí bueno por suerte estamos por eso justamente estoy acá ¿no? yo laburé laburé en 2001 en Mitre fue mi primer laburo en radio y nuestro programa yo laburaba con Fantino terminábamos a las 8 y empezaba Super Mitre en ese momento estaba Pagani Marcelo Palacios no me acuerdo quién más o sea porque ellos Marcelo por ejemplo Recondo a veces se quedaba Lujambio estaba todavía me acuerdo que claro se quedaban porque algunos trabajaban con nosotros en el programa y seguían de largo ¿viste? enganchaban bueno no sé a qué hora salían de Mitre hermano porque hasta qué hora van ustedes y nosotros de las 12 hasta las 1 y media 12 sí claro bueno eso pero no hay nada más lindo que los programas de AM de fútbol a la noche loco no la verdad que increíble la respuesta la respuesta de la gente no puedo creer porque aparece gente de toda esa edad ¿viste? en lo más tiene y yo creo que conserva conserva un poco yo no sé qué edad tenés vos pero un poco de la infancia es lo más lindo lo más lindo el horario más lindo para escuchar AM y esas charlas eternas pero aparte se suele tirar la posta en ese horario se dice todo el calzón quitado hermano no hay es lo mejor no porque además pasa de largo o sea si no lo escuchaste no ya está ya está claro no hay radio cat no no pero bueno la verdad que una maravilla la cuenta vamos a mencionarla yo la sigo porque es precioso es precioso todo lo que se ve y dan ganas de visitar los murales como vos decís es una cosa medio entre turística futbolística y arte también murales de Maradona Maradona murales muy simple hay algunas que son hay algunas que son copias digo por las dudas están murales Maradona digo no bueno por eso te digo por eso te digo Nicolás ya mismo el libro hermano ya ya pero ya es ya o sea cortás y hola y empezás a cualquier duda escriben por privado que te oriento con quien hablar pero ya dale 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 si si mirá yo sinceramente no tengo ni idea no 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 pero ya hermano ya ya porque hay mucho vivo y hoy hiciste un laburo bastante grande así que llame muchas gracias no por favor manda un saludo un saludo a un saludo a Bulos mi héroe y nada estamos en contacto con cualquier cosita dale dale Seba nos ponemos en contacto para este tema y bueno te agradezco y a toda la gente también por por acompañarnos en este rato así que un placer por favor abrazo gigante loco continuamos aquí en un mundo feliz mi héroe nos ponemos en medio